calcula tenemos este precio vamos a hacerlo uno por uno profesor esto pongo logaritmo en base cinco y ciento veinticinco es cinco al cubo siempre ponlo en sus factores esto sigo profesor tres y uno tres ley del sombrerito logaritmo de cinco en base cinco este es uno y tres por una tres el otro logaritmo de equis y este es equis la raíz es una potencia fraccionaria este sobre uno y esto uno y le pongo sobre uno sobre un medio logaritmo de equis en base equis producto de extremos a producto de medios dos por una dos y acá es menos y esto profesor logaritmo de equis en base equis es uno siguiente si nosotros vemos esto profesor mire acá este es tres y este es tres entonces la respuesta sol es cinco logaritmo logaritmo ¿qué base es esto profe? no hay no hay base no entonces se sobreentiende que es diez la base diez y este es número diez todo esto bajo el teorema solo es cuatro esto sale uno y acá sale uno y uno más uno profesor eso la respuesta ya sabe mi querido amigo la retroalimentación está en que tú resuelvas una vez más el problema y vas a ver que nadie se gana tu amigo Tino Sánchez Padilla que nadie se gana lo haré que nadie se gana que nadie se gana que nadie se gana razón